Nos trasladamos a Japón con la aerolínea italiana en noviembre de 2023. Comenzamos nuestra visita por la capital Tokio. Los desplazamientos entre barrios de esta ciudad lo realizamos en transporte público, como trenes y metro. Para ello usamos la tarjeta de transporte monedero denominada Suika. Comenzamos el primer día por la estación central de Tokio. Es un precioso edificio de tres plantas en ladrillo rojo, muy típico de la época. No solo es una estación, sino que también tiene todo tipo de opciones comerciales. De aquí, por una gran avenida, nos dirigimos al Palacio Imperial. Pasamos por este parque con fuentes y esculturas. Junto a él se encuentran el foso y la muralla del Palacio. Es la residencia oficial de la familia imperial japonesa. Paseamos por los alrededores del Palacio. Está situado en los terrenos del antiguo Castillo de Edo. Llegamos a los dos puentes que forman la entrada a los terrenos interiores del Palacio Imperial. Los puentes Nihubachi. Terminada esta visita, nos desplazamos al barrio Minato. Podemos ver la Torre de Tokio, cuyo diseño fue basado en la famosa Torre Eiffel de París. Junto a la torre se encuentra el Templo Zohoji. Esta fuente es para la purificación. Es el templo principal de la rama del budismo Jodosu, de la región de Kantó, y fue construido en 1393. Pasamos por varios santuarios. Finalizamos esta visita y nos trasladamos al barrio de Ginza. Es famoso por la concentración de grandes almacenes, boutiques y restaurantes, lo que le convierte en el distrito más chic y sofisticado de Tokio, así como una de las zonas más caras del mundo para vivir. Nos llamó la atención esta preciosa papelería de 12 pisos. Muy cerca se encuentra el mercado de Tsukiji. Las calles son estrechas y llenas de gente. Las cajas con productos frescos se alinean en las pasillos llenos de diferentes pescados, así como verduras, hortalizas y diferentes tipos de alimentos. Las cajas se apilan a la altura perfecta para permitir un fácil acceso a los productos que contienen. Los cocineros preparan sushi y otros platos exquisitos en los pequeños puestos de comida al aire libre. Nos trasladamos al barrio de Bueno, donde comimos en este restaurante, especializado en diferentes carnes. Después de comer, visitamos el mercado Ameyoko. Es una calle comercial que va paralela a la línea del tren Llamonete. Tiene más de 180 tiendas con todo tipo de productos. Ahora nos dirigimos al barrio de Asakusa. Pasamos por esta calle comercial de Kapabashi. De más de un kilómetro donde abundan principalmente los productos especializados para la cocina y los restaurantes. Llegamos hasta el templo de Sensoji. Es el templo budista más antiguo de Tokio. La visita al templo comienza cruzando la puerta de los truenos. Es la puerta exterior del templo y un auténtico símbolo del barrio de Asakusa. Lo que llama la atención es su lámpara gigante de papel con estructura de bambú. A continuación, nos adentramos por esta calle de más de 200 metros de largo y más de 50 establecimientos comerciales. Al final de la calle se encuentra la puerta Azomón. Era la puerta principal del templo. Tiene dos estatuas guardianas. Como vemos, el templo está muy concurrido. Al cruzar la puerta Azomón, entramos finalmente en la esplanada central del templo. A nuestra izquierda veremos la imponente pagoda de cinco pisos. En el santuario principal, los fieles orando. Junto al templo se encuentran estas calles comerciales. A menudo son peatonales y techadas que ofrecen un ambiente muy local, muy de barrio. Nos encontramos junto al río Sumida. Es un lugar muy agradable para pasear y disfrutar de esta impresionante vista de la Torre de Tokio. Nos movemos hasta el barrio de Akihabara, donde tenemos el hotel. Es conocido por ser uno de los centros de la electrónica en el país. Barrio muy animado, con edificios repletos de neones de diferentes anuncios. Locales con infinidad de máquinas tragaperras. Terminamos el día yendo a dormir al Washington Hotel. En este segundo día en Tokio, recorrimos los barrios de la zona oeste. Comenzamos por el barrio de Arajuku. Muy cerca de la estación del metro se encuentra el santuario Meiji. De camino al santuario, podemos ver un montón de barriles de sake y de vino. Son donaciones al santuario. Pasamos este gran tori de madera. Mide 12 metros de alto y 17 metros de ancho. Continuamos hasta pasar por el último tori, antes de entrar al santuario. Pasamos esta puerta principal de acceso al complejo del santuario. Los domingos es muy común ver bodas tradicionales sintoístas como esta que nosotros contemplamos. Estamos junto al salón principal del santuario. Es el edificio más sagrado del complejo. Aquí se encuentran las tablillas de los deseos. Andamos por la avenida Hometasando hasta llegar a la famosa calle de Taquesita. Se trata de una callejuela estrecha, de unos 400 metros de largo, en la que encontrarás todo tipo de tiendas dedicadas a los más jóvenes. Es uno de los lugares donde se originan muchas de las tendencias de la moda callejera japonesa. Ahora nos encontramos en la zona de Shibuya. Al salir por la boca del metro, nos hicimos la foto de la famosa estatua del perro achico. A pesar del fallecimiento de su amo, este perrito siguió esperándole frente a la estación durante años. Desde esta terraza, podemos contemplar el cruce de Shibuya, uno de los más famosos del mundo. Por estos pasos de peatones, cruzan a diario miles de personas. Tras pasar el paso peatones, llegamos a la calle peatonal Center Gai. Está llena de tiendas, cafeterías y restaurantes. Por aquí podemos ver pasar las últimas tendencias de la moda japonesa. Repleta de anuncios luminosos y neones. Como este en 3D. Visitamos el Bulliciocho Centro Comercial de Pokémon Center Shibuya. De aquí nos trasladamos a la zona de Gotikugi. En tren llegamos a esta estación. Caminando más o menos 15 minutos, llegamos al templo de Gotikugi. Se considera que es el lugar donde se originó el conocidísimo amuleto Maneki Neko. Es el gato con la pata superior derecha levantada, que atrae la buena suerte. Al pasar esta puerta conocida como Shannon, podemos ver una preciosa pagoda de tres pisos. Visitamos las diferentes salas del templo. Deja monedas como ofrenda y después toca la campana. En la tienda puedes comprar estatuas de Maneki Neko y las tablillas de madera Ema, con gatos dibujados, que luego puedes colgar en el salón dedicado a estos gatitos. Al terminar la visita, nos dirigimos a un restaurante para comer ramen. Es una sopa cuyos ingredientes principales son los fideos chinos, acompañados de caldo de carne, verdura y carne, marisco o pescado. En el barrio de Shinjuku, comenzamos visitando el edificio del gobierno metropolitano de Tokio, o el ayuntamiento. Hasta el año 2006, fue el edificio más alto de la ciudad. Tras pasar el control de seguridad, subimos en el ascensor hasta el mirador de la planta 45. Desde aquí, podemos disfrutar de preciosas vistas de la ciudad y sus alrededores. Pasamos por el famoso callejón de Omoide Yokocho. Significa el callejón de los recuerdos. Aquí se encuentran unas 70 pequeñas barras o bares especializados, sobre todo en brochetas de pollo a la parrilla, yakitori. Como veis, calle estrecha y concurrida. Ahora estamos en la zona de Kabukicho. Es el barrio rojo de Tokio, lleno de bares, neones y restaurantes. Vemos vídeo en 3D. También se encuentra el hotel Grazi-li Shinjuku, famoso por su estatua de Godzilla en la azotea. Para finalizar el día, pasamos por el edificio de Kabukicho-Toboe, donde se disfruta de grupos musicales en vivo, y verlos proyectados en una gran pantalla gigante. Suele estar muy concurrido de gente. Comenzamos este tercer día visitando el barrio de Ryogoku. Es el barrio del Sumo de Tokio. En la misma estación del tren se ven un montón de cosas relacionadas con el Sumo. Dentro del edificio de la estación se encuentra un complejo temático de restaurantes, y destaca, sobre todo, un auténtico ring de Sumo. Se usa especialmente en fines de semana y festivos, para espectáculos y lucha de Sumo. Frente a la estación se encuentra este panel gigante de televisión, donde se ven diferentes peleas de Sumo y anuncios. También vemos alguna estatua de luchador de Sumo. De este barrio en el metro, nos trasladamos a la zona de Roppongi Hills. Tras salir del metro, nos acercamos a la zona. Es un conglomerado de edificios de gran lujo. Esta es la Torre Mori, donde se encuentra un importante museo. Al pie de la torre se ubica la escultura Mama, que forma parte del museo. Desde esta plaza tenemos una bonita vista de la Torre de Tokio. Por un extremo del complejo, pasamos por la sede de televisión Asahi. En este hall de la sede, se pueden contemplar pósters, fotografías y esculturas de sus personajes más famosos. Continuamos el metro hasta la estación de Amamasucho. Caminamos durante unos 20 minutos, hasta llegar a los jardines de gama Rikyu. Son unos jardines de estilo tradicional, en pleno centro de Tokio. Una de las particularidades de los jardines es que el agua del estanque se extrae directamente de la bahía de Tokio. Cuando sube o baja la marea, la compuerta del estanque se abre o cierra para regular el nivel del agua. Por esto, se encuentran varios tipos de peces de agua de mar. Junto a un puente de madera, entramos en esta casa de té. Tomamos el famoso té de macha. Desde su terraza, podemos ver los rascacielos que rodean a los jardines. Continuamos atravesando el bonito puente de madera. Paseamos por los jardines y al finalizar esta visita, nos trasladamos hasta la estación del tren de Simbasi. Llegando a la estación, nos encontramos con este curioso reloj. Es la línea de tren de Yurikamome. Es un sistema de transporte público guiado y automatizado sin conductor, que conecta Simbasi con Odaiba. Estos trenes no llevan ruedas metálicas, sino neumáticos. Tras unos 10 minutos, llegamos a Odaiba. Es una isla artificial situada en la bahía de Tokio. Nos acercamos a la réplica de la estatua de la libertad de Nueva York. Al fondo vemos el famoso puente de Rainbow Bridge, uno de los atractivos de Odaiba. Entramos en la sede de la FUJI Televisión. El edificio de 25 plantas tardó tres años en ser construido. Subimos hasta el mirador, que se encuentra en la llamativa bola de aluminio. Desde aquí, tenemos unas vistas extraordinarias de la bahía. Estuvimos bastante tiempo contemplando el atardecer. También disfrutamos al anochecer. Otro de los puntos destacados de Odaiba es el centro comercial DiverCity, especialmente conocido por su hundan a tamaño real. A ciertas horas, espectáculo de luz y sonido. Visitamos diferentes tiendas del centro comercial. Y aquí damos por terminado nuestro tercero y último día en Tokio. ¡Gracias! ¡Gracias!